Buenos días, buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa por haber puesto en marcha hace cinco años esta iniciativa Etorquizuna Ereikis y también por toda la dedicación durante estos últimos cinco años, ya que los resultados tan fructíferos que ha dado este recorrido han sido interesantes y hemos sido además compañeros de viaje en este sentido. También gracias a la Diputación por invitarnos a participar en este Congreso Internacional hoy. Hace pocos días, el Ayuntamiento de San Sebastián presentó el plan estratégico de la ciudad para el periodo hasta el 2030 y en ese documento se refleja cómo deseamos que sea nuestra ciudad en el futuro. Y en su momento lo dijimos, lo cierto es que la ciudad del futuro está muy vinculada con el territorio del futuro, con la Guipúzcoa del futuro y a la hora de elaborar este documento estratégico, del plan estratégico, hemos aprendido que es muy importante tener muy claro hacia dónde queremos avanzar, teniendo en cuenta cuáles son las tendencias. Continúa en castellano. Nuestro territorio, pues probablemente dentro de diez años sea un territorio, una ciudad en la que convivamos una población más envejecida que la que conocemos en la actualidad, lo será por una cosa buena y es porque tenemos una mayor esperanza de vida. También sabemos que seremos un territorio, una ciudad más tecnológica, más comunicada. Probablemente seremos un territorio, una ciudad que haya sufrido una gran transformación en los sistemas de movilidad, en ese empeño por hacer frente a lo que es el cambio climático. Pero el futuro no está escrito. Esas son tendencias y sabemos que esas tendencias probablemente se producirán. Esas y muchas más. También intuimos que dentro de diez años nuestro territorio, nuestra ciudad, serán lugares en los que conviviremos personas de diversos orígenes y que probablemente tengamos sociedades más ricas, pero también más complejas a la hora de gestionarlas. Pero, como digo, eso todo no está escrito, porque, aun sabiendo que esas son las tendencias, las decisiones que nosotros y nosotras podemos tomar en este tiempo van a ser fundamentales. Y ahí es donde yo creo que tenemos que intentar hacer un esfuerzo, en conseguir que esas decisiones que tomemos sean las acertadas. Y para eso, y yo siempre reivindico eso, las instituciones son importantes, pero no solo. Yo estoy convencido de que en esas decisiones que vayamos a tomar hay muchos y muchas protagonistas. Porque, en definitiva, lo que vaya a ser Guipúzcoa, lo que vaya a ser Donostia, dentro de diez años, será aquello que decidan los guipuzcoanos, las guipuzcoanas, los donostiarras, las donostiarras, guipuzcoanos todos. Y por eso decíamos, o poníamos como titular a ese plan estratégico, la ciudad que queremos. Pero no la que queremos las instituciones, sino la ciudad que queremos los ciudadanos, que la conformamos. Y esto es así, es algo que tengo muy claro. Y lo tenemos claro, en definitiva, las instituciones tenemos un papel que desarrollar, pero ese papel tendrá que estar estrechamente vinculado a las personas, porque, en definitiva, las personas son las que están en el centro. Han de ser, además, personas que puedan decidir. Y nuestro trabajo deberá contribuir a que esas personas puedan ser lo que realmente deseen. Ese ha de ser el papel fundamental de las instituciones. Tenemos que conseguir ser compañeros de viaje en aquello que deciden las personas, en definitiva. Y ahí es importante pensar y tratar de aprender cómo podemos actuar. Sobre las que Etorkizuna y Ereikis nos hablan son realmente importantes a la hora de conseguir que esto sea así, que las instituciones tengamos un papel, no el del apoyo de los ciudadanos únicamente, o obtener el apoyo de los ciudadanos, sino el de saber interpretar lo que los ciudadanos quieren, lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas quieren, y saber ser, saber acompañar en esas decisiones y saber tomar las decisiones adecuadas para lograr esa ciudad, ese territorio que queremos. Yo espero que este congreso que celebramos hoy y que inauguramos hoy nos ayude en esta labor. No tengo ninguna duda acerca de ello, en todo caso. Estoy convencido de que este evento nos va a ayudar para conocer aún mejor este territorio, esta ciudad, y poder construir el futuro de una forma mejor, más colaborativa. Ese es el objetivo que tenemos en esta ciudad, y yo sé que estamos totalmente alineados en este sentido con el territorio, con Guipuzcoa, y por tanto, yo les deseo que este evento sea fructífero y empecemos ya a recorrer este camino. Gracias.